No estoy triste hermano, no estoy tan probado Porque con nosotros está Jehová Ya voy pronto, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está Jehová No estoy triste hermana, no estoy tan probado Porque con nosotros está Jehová Ya voy pronto, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está Jehová Música No estoy triste hermana, no estoy tan probado Porque con nosotros está Jehová Ya voy pronto, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está Jehová No estoy triste hermana, no estoy tan probado Porque con nosotros está Jehová Ya voy pronto, nos vamos para el cielo Nos vamos más allá, donde está Jehová Música 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 Música